¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Que vamos a hacer una campaña intensa, de mucho contacto con la gente, porque es lo que la gente quiere. Vamos a lograrlo, porque vamos por el Durango que todos queremos. Porque para el PRI, para Pepe, para Adán y para Jorge, Durango A primero. ¡Eso! ¡Sí! ¡La justicia! ¡Otro a uno! ¡Uno es todo primero! El PRI en Durango nos tiene de pie, a su gente sabe responder, por nuestras familias y su bienestar, y el desarrollo en comunidad. ¡Ya es buen día! ¡Hombre a hombro! ¡Oy ante todo, Durango va primero! ¡Ya es buen día! ¡Hombre a hombro! ¡Oy ante todo, Durango va primero! ¡Ya es buen día! ¡Hombre a hombro! ¡Oy ante todo, Durango va primero! ¡Ya es buen día! ¡Hombre a hombro! ¡Oy ante todo, Durango va primero! ¡Vamos! ¡Hombre a hombro! ¡Hombre a hombro! ¡Hombre a hombro! ¡Ya es buen día! ¡Hombre a hombro!